Bueno, Barnaton es una disquera, también es una marca, es una forma de vida, es una forma de entender la música. Es música latina con electrónica, puede ser mumbatón, puede ser trap, puede ser global bass, puede ser cualquier cosa que te imagines. Siempre con el toque latino, normalmente producido por gente o por productores de Latinoamérica, también estadounidenses, europeos, pero con raíces latinas o que tocan esa música. Y lo que estamos haciendo es darles exposición, darles chance a estar en las primeras ligas. Me he llevado a algunos a tocar a Estados Unidos en los eventos de Barnaton, hemos hecho dos eventos en Barnaton en Hollywood. Sí, este es uno de los tracks más recientes y es un claro ejemplo de cómo funciona Barnaton. Independientemente de mi partnership con After Club, donde voy a sacar temas más comerciales, radio, con proyectos más para SAC Noel. Aquí en Barnaton puedo experimentar más un sonido más callejero, en ese sentido de club, con producciones más arriesgadas, más edgy, para desarrollar el sonido. Porque yo antes que todo soy DJ, soy artista y me debo a los DJs, entonces quiero hacer música para clubs, para festivales. Las canciones a la gente le gustan porque les toca donde ellos esperan ser tocados. Y pues yo creo que es esto la gracia. Yo he visto muchas veces artistas que después de un par de éxitos hacen ese álbum terrible, que es el álbum experimental. Que es que dicen, ojo, la gente ya me escucha, ahora voy a dar una visión del mundo súper personal, no sé qué. Conozco algunos y aún están pagando las deudas de estos álbumes. Entonces, yo siempre digo, puedes hacer cosas experimentales, pero séparalas de por eso, ¿sabes? Séparalas de las cosas que la gente... Que al final, un artista es un comunicador. Y lo que tú no puedes hacer es ir cambiando el discurso cada dos días. Si has comunicado una cosa con tu gente, pues sé constante en ello. Tenemos cosas muy duras con la gente de After Club. Vamos a estrenar el Partnership en 2019. Un Partnership que lleva un año cosiéndose entre bambalinas. No es fácil, obviamente, por todo el tema logística. Pero ya empezamos con una canción con el Chevo y Lil Jon, que se llama Demasiado Loca. Va a salir a principios de 2019. Tengo otra canción con Conscience, que también va a estar muy dura. Una canción con Jim Morrell. También vamos a estar trabajando con Charlie Black. ¿Qué más? Después tengo las canciones con los chicos de Barnatón, obviamente, también. Y nada, pues las canciones que sacamos este 2018, como Prendelo, Blackete, que están funcionando bien ahí. Y van a seguir haciéndolo en 2019. Es arroba sacnoel o barra sacnoel. Es muy sencillo. Me pueden encontrar ahí, barnatón, arroba barnatón o barra barnatón, dependiendo del medio.